¿Qué es lo que hemos modificado desde el punto de vista jurisdiccional? Pues hemos modificado que para que todas las comunidades autónomas puedan, con los mismos elementos de juicio, con las mismas circunstancias de decisión, proponer lo mismo a los tribunales para proteger a todos los ciudadanos, que en un determinado momento, si se produce una discrepancia, nuestro Tribunal Supremo, que es quien debe en situación de normalidad, decida y unifique por todos y para todos. Me parece que es un elemento más de respeto al orden constitucional, de respeto a las competencias de todos los poderes, comunidades autónomas, gobierno de la nación y también al Poder Judicial, con el cual podemos estar todos tranquilos y seguros de que se pueden seguir tomando muchas decisiones, ojalá que no hagan falta, que no hagan falta mucha ni mucho tiempo, pero se pueden hacer y se pueden hacer con las garantías de rigor que nos corresponden. Gracias. 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 Gracias.